Con el camarote se demonita mientras sabes que yo soy una bella de presión No estoy seguro que estoy acá Estoy un poquito por arriba, suerte que le da el calor con la vida ¿Qué ringa de eso? Inspiramos médula Ahí está Un push Es lo que más duele cuando están despiertos Bien ¿Esto es dextrosa? No